Estas elecciones son históricas y tenemos que cuidarlas todas y todos. Si ves alguna conducta que creas ilegal antes y durante la jornada electoral del domingo 1 de julio, tú puedes denunciar en la FEPADE al 01800 833 7233. Tenemos el poder de proteger las elecciones y cumplir. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Oaxaca, elecciones 2018. ¡Qué bien se siente cumplir!